muy buenos días familia qué tal cómo estáis espero que bien bueno pues como ya os comenté voy a empezar a subir una serie de vídeos sobre animales cinegéticos sobre animales que se cazan y para que conozcamos también un poco todos los animales que tenemos en nuestro monte que puede ser interesante voy a empezar por el ciervo cuyo nombre científico es cervus el apus vale y donde nos vamos a centrar generalmente en el macho que tiene más interés energético y el que bueno que siempre llama más la atención de todas formas vamos a hablar de lo que es su costumbre su ciclo de vida y bueno algunos datos curiosos que seguro que interesa bueno pues lo primero el macho pues que pesa unos 180 kilos y la hembra por unos 100 kilos hay un marcado dimorfismo sexual que que el macho y la hembra son bastante diferentes el desmogue el desmogue es cuando se le cae la cornamenta al ciervo macho vale y eso se hace en marzo y abril como dato curioso daros que el kilo de cornamenta pues se está comprando a unos 30 euros esto está resultando un problema para las fincas privadas porque porque hay muchos ladrones que se meten a robar las cornamentas voy a asegurarme de que esto está grabando bien correcto que ya es que ya me ha pasado otras veces he grabado un par de vídeos y no se escuchaba el sonido bueno la cuerna la cuerna nueva le aparece en junio con correa o terciopelo y eso en verano se elimina cae el correa y es lo que produce la escodadura bueno el ciervo conforme le va creciendo la nueva cuerna pues eso tiene como una especie de terciopelo que se le va cayendo vale y se lo va quitando con rozándose con árboles y eso es lo que es lo que produce la escodadura vale a los seis años a los seis años los ciervos tienen el tamaño máximo no van a crecer más ya los 10 años se consigue el tamaño máximo de la cuerna un ciervo de 10 años pues sería un trofeo magnífico para la casa lo que pasa que nunca llega muy difícil que llegue a los 10 años porque siempre lo van a matar la dentadura por la dentadura de los ciervos tiene 34 piezas que es importante porque a través de los dientes se puede calcular el número de años que tiene pero evidentemente se calcula con los dientes una vez que están muertos y luego la cuerna de tiene miedo dos partes principales lo que son las puntas que así tiene más de dos centímetros y luego otra cosa que son las perlas que si tienen menos de dos centímetros vale aquí tenemos un ejemplo de lo que sería una cornamenta hecha y derecha que tenemos la roseta que lo que utilizan muchas veces para hacer llaveros y cosas de esas luego tenemos la estaca o la vara principal la horquilla o la corona que es lo que corona valga la redundancia la cornamenta el candil que esta parte de aquí que está en mitad y luego la luchadera y la contraluchadera que es lo que ellos utilizan pues para su pelea para pelea etcétera etcétera aquí tenemos una huella bastante clara yo creo que la hemos visto todo por el monte luego los crementos que se pueden distinguir se pueden confundir con un montón también de otros crementos pero bueno y aquí tenemos pues la distribución más o menos aproximada de lo que es el ciervo vale daros un dato curioso es que en baleares y en canarias pues no hay ciervo si alguno de vosotros que sea de baleares o de canarias pues ha visto ciervo pues que me lo diga que seguro que está curioso es bueno vamos en distribución pues como veis a finales del siglo 19 y principios del 20 sufrió una una brusta reducción y sólo se mantuvieron las poblaciones en doñana sierra morena monta de toledo el pardo pues zonas de fincas enormes de señoritos que los pocos que o sea que por la caza pues tenían una gestión que buscaba que se perdurara el ciervo pero simplemente por eso por el interés energético en la actualidad en andalucía son numerosas las finas y los montes lo que se han fomentado su presencia con fines energéticos siempre y luego hay datos de la presencia del ciervo en la península ibérica desde hace más de 100 mil años de esto doy fe como arqueólogo doy fe vale la dentadura pues como veis esto ya más muchísimo más técnico no rollo veterinario y eso pero bueno es interesante por lo que hubo dicho antes para saber la edad del ciervo pues gracias a la muela pues se sabe más o menos ya que la edad que tiene al principio pues como veis nacen con 20 dientes este detalle el tercer premolar en jóvenes es trilobulado y luego ella cuando ya es un ciervo adulto pues ya el tercer premolar ya es bilobulado se le cambia y luego la dentición finitiva que son 32 dientes no voy a no voy a entrar mucho tampoco esto está interesante también porque esto si no puede servir para cuando vamos por el monte es curioso no aquí tenemos un ciervo de 1 o 2 años que se le llaman barretos que como veis sólo tienen las dos cornamentas las dos dos cornamentas sin sin punta ni nada luego ya cuando ya tienen 2 o 3 años ya le sale la la luchadera y se debe empieza a abitumbra un poco lo que es la horquilla vale luego con 3 o 4 años ya podríamos decir que tiene una cornamenta ya totalmente desarrollada con horquilla con candil con luchadera y contraluchadera y ya con más de 4 años pues ya tenemos un ciervo adulto que encontraríamos pues la formación total de la cuerda vale fijaros 1 o 2 años sólo 2 sólo dos cornamentas con 2 o 3 años ya tiene las cornamentas algo más desarrolladas con 3 o 4 y de más de 4 años pues ya quizá lo que varía es el grosor de la cornamenta y que tenga una contrada luchadera más o menos desarrollada seguimos determinación del sexo y de la edad bueno por los machos de un mes pues se empiezan a ver ya la protuberancia en la zona de las cuernas de las cuernas vale y luego si tienen más de 6 meses pues ya tienen cuernas entonces podemos distinguir perfectamente que son machos y también se pueden observar los genitales al macho como ya os digo fijaros de la primera cabeza pues se llama bareto al ciervo vale tiene unos 2 años dos paras y de ramificadas la segunda cabeza se le llama horquillón cada dos o tres años ya tiene luchadera y horquilla la tercera cabeza pues ya tiene 3 o 4 años que ya tiene desarrollado y la cuarta cabeza pues ya es la cuerna completa el hábitat bueno pues tiene son siempre zonas de borde entre distintos tipos de vegetación es decir si tenemos una montaña y hay por ejemplo un prado pues el ciervo siempre se va a mover entre prado y la zona de matorral alto porque le gusta mucho esa zona nos está demostrado que las cuernas son mayores en aquellos ejemplares que viven en la zona con más longitud de borde esto también es dato curioso o sobre todo todas estas cosas están estudiadas desde el punto de vista cinegético vale esto es un powerpoint desde el punto de vista cinegético en andalucía la dehesa tiene una gran producción de alimentos consumibles no obstante la disponibilidad varía a lo largo del año en zonas montañas el matorral es importantísimo porque lo que lo que todos sabemos tampoco me voy a parar no quiero que se haga muy largo esto alimentación pues va a depender de la disponibilidad de alimentos en el hábitat preferentemente de ramoneados lo que os digo matorral alto bajo en otoño y en invierno el macho come menos y peor que la hembra porque la hembra tiene que cría en otoño el celo principalmente comen frutos carnosos y flores y en invierno hojas secas y acícula de pino en primavera pues tienen el pasto ya de los cereales y en verano disminuye la calidad por la falta del agua en invierno y el verano son las adaptaciones más conflictivas el primero por la escasez y el segundo por la baja calidad en otoño pues comen bellota castaña y otros frutos forestales en la primavera principalmente pasto la alimentación de los árboles y arbustos se presenta principalmente en encinas jara madroño romero y zarza espero no ir demasiado rápido pero tampoco me quiero para mucho la reproducción el celo y la cópula se hace generalmente en septiembre y noviembre entre septiembre y noviembre el macho pierde un 20% de su peso es lo que vamos nosotros conocemos principalmente como la berrea la gestación pues a los de ocho meses después en mayo o en julio vale luego la hembra se separa de la manada y para escondidas y la cría se queda escondida unos días vale la lactación de la cría pues son de unos tres a cuatro meses más al año el macho se independiza y queda solitario o en pequeños grupos y la hembra siempre permanecen en grupos familiares es decir cuando vamos por la montaña y vemos un grupo de ciervos pues principalmente serán hembras con sus con sus crías y cuando vemos algún ciervo solitario pues principalmente será un macho dinámica poblacional aquí no me voy a meter porque es un no sé no lo veo lo veo un poco enrevesado de todas maneras aquí lo tenéis si queréis echarle un vistazo le dais al pause y lo lees yo voy a pasar aquí tenemos más dinámica poblacional aquí es que nos habla de la mortalidad de los valores recomendables en andalucía oriental con alternancia de bosque matorral y pastizá sin hacer peligro la producción futura es de 20 individuos por cada 100 hectáreas o sea que 20 ciervos por kilómetro cuadrado es aproximadamente la capacidad de carga de un kilómetro cuadrado 20 ciervos casa selectiva la conservación esto te habla de que hay que quitar a los animales que estén enfermos los que tienen problemas con las cornamentas etcétera etcétera no luego qué pasa si hay poblaciones numerosas entonces si hay poblaciones numerosas no se respeta esos 20 ciervos por kilómetro cuadrado entonces empieza a aparecer problemas como la bruselosis, las arnas sarcópticas, la larva de la mosca, las partículas de losis, las hormonelosis aparte de los daños a las plantaciones forestales como el ramoneo, el descorpesado y frotación de las cuernas la conservación, ya hemos visto las daños forestales, la frotación de las cuernas mirad esto es un ejemplo de lo que de un criterio de selección para ver que venados se matan y que venados se dejan aquí vemos por ejemplo un venado, bueno un venado, si un ciervo de 1 o 2 años en lo que le han crecido un poco las cuernas o este por ejemplo en una segunda cabeza en el que la cornamenta fijaros que tiene una forma triangular pues esto se elimina y lo suyo sería que un ciervo macho de primer año pues tuviera esta cornamenta ya desarrollada o la cornamenta de un segundo año es que ya tenga esta forma trapezoidad, no veis pues eso es lo que se busca, si no pues se elimina porque así se asegura de que los machos que haya sean machos fuertes y la descendencia pues tengan buenos genes aquí tenéis otro ejemplo de lo que serían cabezas venados de 3 o 4 años en lo que como veis aquí vuelven a tener formas triangulares pues esas formas triangulares lo que se busca es eliminar son cornamentas que no están bien desarrolladas y aquí bueno veis otra vez la forma trapezoidales pues eso es lo que se busca eso es lo que quieren a la hora de conseguir un buen trofeo o una buena cornamenta aquí tenemos también y bueno yo creo que ya con esto nos vamos a despedir porque ya entro con el gamo que voy a hacer otro vídeo espero que os haya gustado que os sea interesante y si tenéis alguna duda porque haya ido muy rápido o lo que sea os me lo decís y yo intento solucionaros pues venga hasta luego o